¡Suscríbete! 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 que me digan, que tú ya no estás. yo voy a ir a Hollywood yo a grabar yo voy a ir a Hollywood yo voy a ir a Hollywood yo voy a ir a Hollywood que el pelo te pintaste de otro color y cambiaste hasta tu forma de vestir yo sigo amándote me duele perderte para que negar me paso todo el tiempo recordándote estar sin verte no me puedo acostumbrar dime cómo ser para olvidarme enséñame a ser fuerte para no llorar quítame el deseo por favor ayúdame a olvidar de café mi mundo de cabeza una historia media déjame en paz mi corazón muriendo de tristeza y la promesa de nuevo